Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional. Una buena semana para estos títulos donde los tesoros del gobierno americano en su plazo a 10 años se cotizan en niveles del 3.46%. El dato importante de la semana fue la inflación para Estados Unidos en el mes de marzo. Interanual se ubicó en el 5%. Recordemos que en febrero estaba en el 6%. Por su parte, una buena semana para los mercados de acciones internacionales representados en el Standard & Poor's 500 que acumula valorizaciones a lo largo de la semana superiores al 1%. Si pasamos a hablar del mercado local, la renta fija local, una buena semana también donde los títulos del gobierno colombiano, los títulos han tenido valorizaciones en su plazo a 10 años llegando a niveles del 11.40%. Por su parte, después de varias semanas a la baja, las acciones colombianas, una buena semana, valorizaciones cercanas al 4% en su principal índice, el MSCI Colcap. Y el dólar continúa con caídas, cotizándose en la semana en niveles de 4.400 pesos. La noticia más importante fue la inflación para el mes de marzo en Colombia, la cual se ubicó en el 1.05%. De esta forma la inflación llegó al 13.34%, un poco por arriba de la expectativa de los analistas, que era 13.26%. Muchas gracias.